Adelantándose incluso al futuro, aún no están en marcha las emisiones de televisión en 4K y los investigadores de la Universitat Politècnica de València ya hacen pruebas con la emisión de la segunda generación. El Instituto en Telecomunicaciones y Aplicaciones Multimedia de la UPV, ITEAM, con experiencia en campos de televisión digital terrestre y codificación de vídeo, ha realizado en laboratorio pruebas de emisión de señal televisiva en 4K a 120 frames por segundo. A diferencia del actual 4K, que utiliza 50 frames por segundo, estamos codificando la señal en HVC, que es el futuro estándar de codificación de vídeo, con 100 frames por segundo. Aparte además hemos añadido la característica de que podemos hacer esta emisión retrocompatible con las actuales pantallas de 4K a 50 frames por segundo. El Foro Europeo de Estandarización de la Televisión Digital Terrestre tiene previsto para el año 2017 adoptar la ultra alta definición de fase 2 que integra el High Frame Rate y también otras nuevas técnicas como un aumento del rango dinámico para que la señal se vea con una mejor calidad de color. En este sentido se trabaja desde el Grupo de Comunicaciones Móviles del ITEAM. Por parte de un consorcio europeo formado por Astra, Samsung y creo recordar que la BBC, habían lanzado unas pruebas de esta misma tecnología pero usando la otra técnica, la de alto rango dinámico. Nosotros en este caso hemos hecho la de High Frame Rate y somos los primeros en el mundo en realizar ese tipo de pruebas con el estándar de WT2. Los investigadores de la UPV han sido capaces de transmitir dos servicios, uno en calidad media y otro en una calidad superior con la misma señal. La utilización de este sistema permite un empleo más eficiente del espectro radioeléctrico así como la posibilidad de aumentar el número de servicios ofrecidos y su calidad. Desde el ITEAM harán públicos estos resultados en una revista científica o Congreso Internacional próximamente. ¡Gracias!